Lina de Armas es la nueva Secretaria de Salud Municipal. Habló con CNC Noticias sobre los retos que le esperan en esta sectorial. Hay unos retos interesantes. Habilitar y poner en funcionamiento la urgencia del Hospital Eduardo Redondo es el reto más importante. Y ayudar a que las subsedes del Eduardo funcionen adecuadamente. No descuidar los centros de salud de la zona corregimental. Eso también es un reto clave para nosotros de la mano de la nueva gerencia del hospital. Entre otras, mantener los indicadores de prioridad en salud pública. Mantenerlos como están o disminuirlos. Especialmente las enfermedades transmitidas por vectores, la salud materno-infantil, la nutrición, la salud mental. Entonces vamos a trabajar bien fuerte para poder prevenir todos estos eventos. Pero, ¿quién es Lina de Armas? Bueno, Lina de Armas es una mujer del sector académico, esencialmente. Soy bacterióloga de la Universidad Javeriana, magíster en salud pública de la Universidad Nacional, doctora en ciencias gerenciales. He venido desempeñándome por largo tiempo en el sector salud, especialmente en asesoría y consultoría del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, que es la política que da el derrotero principal para generar todas las respuestas en el sector. Tengo una amplia experiencia en eso y quiero poner eso a disposición de la comunidad, del alcalde de Melo Castro, para que realmente pueda ser el mejor alcalde de Colombia en este cuatrienio, que es el reto que tenemos todas las personas que lo acompañamos en este gabinete. Ante la problemática de embarazos en menores de edad y adolescentes, la nueva Secretaría de Salud Municipal manifestó. Una problemática sentida grande, que es el embarazo adolescente, que puede llegar hasta el 40% en las zonas rurales. Nosotros vamos a trabajar fuerte para la educación en salud, a trabajar en intersectoralidad con Secretaría de Educación y con todos los amigos de la infancia para poder sacar adelante a estas niñas que tengan otro proyecto de vida. Es un tema fuerte que vamos a revisar, vamos a estructurar muy bien, a ver cómo logramos disminuir esto, porque realmente genera pobreza y mantiene el círculo de la pobreza.